Amigas y amigos reciban un cordial saludo de parte del equipo de Panorama y este servidor Alberto Barbosa. A continuación les ofreceremos un resumen semanal con las cinco noticias más destacadas. La corona del Miss Venezuela tiene una nueva dueña. La representante del estado huarico María Gabriela Isler de 24 años fue seleccionada como la chica más bella del país en una gran gala realizada en el Hotel Tamanaco Intercontinental en Caracas. Su elegancia y elocuencia a la hora de responder a lo que muchos consideran lo más difícil la ronda de preguntas inclinó la balanza a su favor o mejor dicho la corona para la valenciana y nueva reina del Miss Venezuela. Amigas y amigos nos encontramos con el periodista de espectáculos y subeditor del cuerpo de acción el señor Nayib Kanan que nos estará ofreciendo un pequeño resumen del certamen del Miss Venezuela celebrado ayer y en el que salió victoriosa la chica María Gabriela Isler representante del estado huarico. Un saludo Nayib. Como siempre un placer tenerte aquí con nosotros en este espacio. Cuéntanos cómo es que una candidata que no estaba entre las favoritas pudo alzarse con la corona. Bueno mira de eso se trata siempre un concurso de belleza, de sorprender. No siempre la que va adelante de las encuestas es la que gana. Son muchos factores los que intervienen acá como por ejemplo la entrevista con el jurado que fue básicamente lo que llevó a esta chica a convertirse en el foco de las más bellas en el foco de la atención del jurado que vio pues una mujer preparada, una mujer madura, una mujer de 24 años a diferencia de las candidatas favoritas que tenían 18, 19. Evidentemente una joven, una mujer ya con casi 25 años tiene otra mentalidad a una joven de 20. Esta chica, esta joven María Gabriela Eisler tiene más de un año, casi que un año y medio para prepararse. Año en el que quizás le cambiarán la imagen, le cambiarán el color de cabello, le cambiarán algunas cosas en sus facciones. De eso se trata todo esto, de irla perfeccionando, de ir buscando como que el look ideal, el look adecuado para que pueda impactar fuera. Fueron las palabras del periodista Nayib Kanan, fuente de espectáculos, quien dio un resumen de lo que fue el certamen del Miss Venezuela. Amigas y amigos, continuamos con el espacio de las cinco noticias más destacadas de la semana. A propósito de la semana cumplida del terrible suceso en la refinería Amuay en el estado Falcón, les ofrecemos el siguiente balance. Según informó el ministro Rafael Ramírez, un total de 530 trabajadores se encargan de reparar los sectores afectados en Paraguaná, mientras que los 17 pacientes que aún se encuentran en el Hospital Coromote de Maracaibo presentan mejores condiciones. La ministra para la Salud, Eugenia Sader, afirmó que ninguno de los casos en el Zulia ha ameritado injerto de piel. Asimismo, aseguró que la espuma utilizada para extinguir el incendio en Amuay no genera ninguna reacción en el ser humano. Los Juegos Paralímpicos 2012 ya han galardonado con la medalla de bronce a dos de nuestros atletas venezolanos, el judoka Marcos Falcón y el más reciente, el corredor Omar Monterola. Al éxito se le suma la judoka Naomi Suazo, quien consiguió un diploma olímpico. Marcos Falcón subió al podio el jueves luego de vencer en la categoría de 66 kilogramos al japonés Makobo Hiroshi. Omar Monterola ganó la presea de bronce en la gran final de los 200 metros planos en un tiempo de 23 segundos y 64 centésimas. Nuestra edición del próximo 2 de septiembre se llena de orgullo con la presentación del libro revista Felipe Pirela, su vida, escrita por el periodista de este rotativo, Eduardo Fernández. La obra dedicada al Bolerista de América tiene 20 capítulos en 102 páginas que narran una crónica sobre la vida y tragedia del artista. El libro revista, auspiciado por la gobernación del Zulia, circulará gratis con este diario. Con resultado ajustado pero a un alto nivel de juego, el Real Madrid ganó una nueva batalla a su archirrival, el Barcelona, luego de imponerse en el marcador global gracias a los goles de visitante y alzarse con la Supercopa de España. Los goles de Gonzalo Higuaín, Ángel Di María y Cristiano Ronaldo, le valieron a los de José Mauriño para obtener el primer título de la temporada y levantar la moral ante una campaña que iniciaron con el pie izquierdo. Acaban de ver las 5 noticias más importantes de la semana. Les recordamos como siempre estar atentos a nuestras actualizaciones minuto a minuto en la página web www.panorama.com.be También los invitamos a seguirnos en las redes sociales, arroba diario Panorama en el Twitter y Panorama Web en Facebook. Quien habló para ustedes, Alberto Barbosa y a nombre de todo el equipo de Panorama, les deseamos un feliz fin de semana.